¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de León recibe a las Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido dado países que apoyas al equipo de León o a las Chivas. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder, crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas y que dejes tu buen like. Y bueno cracks, se cierran las emociones este sábado 18 de febrero cuando el equipo de León busque aprovechar su condición de local para llevarse un triunfo ante unas Chivas que saldrán decididas a sumar en su dura visita al estadio Nou Camp. Así es amigos, como recordaremos, el equipo de La Fiera viene de perder en la Liga MX ante los Pumas. Mientras que en la CONCACAF, amigos, viene de sacar los 3 puntos, viene de vencer 2 a 0, viene de ganar su partido de CONCACAF 2 a 0. Llegan bastante motivados y buscarán sacar los 3 puntos. Las Chivas, por su parte, han mostrado mucha irregularidad en este inicio de torneo. Las Chivas vienen de una dura derrata la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Tigres siendo superados 3 a 1. Ahora, buscarán sorprender al equipo de León. Y bueno cracks, el partido entre León y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro, ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción, te dejo un link que te llevará directamente hasta ese canal para que tú lo puedas ver totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides...